Eso es lo que buscamos, que se baje el precio de las gasolinas, no que ya no va a haber nuevos aumentos si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje el precio de las gasolinas y que se termine ese negocio corrupto. Nosotros queremos lo mismo. Con los votos de Morena y de Movimiento Ciudadano podemos darle reversa al gasolinas. Andrés Manuel, te repetimos, aquí están nuestros votos.